Yonanes, venga, ven. Sí, mamá. Hijo, vaya cuenta que ellos siempre están en mis oraciones, que su trabajo es muy importante para el campo, que siempre lo llevamos aquí en el corazón y que Dios los bendiga. Pero vaya, hijo, dígales. Mamá, dígales. Dígales que su trabajo es muy importante para el campo y que Dios los bendiga. Dígales que les mandamos a decir que los queremos, que su causa y la nuestra es la misma. Cuéntenles que nuestro país avance y crece, que todos vamos con la misma causa. Pero vaya, cuéntenles. Andá, nere, y decirle que le tenemos mucha fe. De corazón, con mucho ánimo. Dígale que Colombia es nuestra causa, la misma de ellos. Dígale que le tenemos fe. Que sepan que gracias a ellos, yo puedo recorrer carreteras, pueblos y veredas, tranquilamente sin ningún problema. Oiga, venga, y me le dice que de corazón le agradezco su buena compañía, que además nos vemos yo. Cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos. Cuéntenos, cuéntenos. Cuéntenos, cuéntenos. Dígales que este país es de todos, nuestra verdadera causa. Por eso lo necesitamos. Vaya, dígales. Bueno, yo les digo. Muchas gracias por cuidarnos. Ya le digo que somos los perracos. ¡Los queremos! ¡Alevi! Dígales que gracias. Queremos los perracos. ¡Listo, Adelanto! ¡Ale! Dígales que su trabajo al igual que mí es desaciente y constante. Y por eso le lo agradezco. Oiga, dígales. Ya escucharon. ¡Los bobas! ¡Los bobas! Muchas gracias. ¡Avanzaron! Dígales que son de la familia que nos llevamos de corazón. Que su causa y la nuestra es la misma Colombia Gracias